...y presten atención a la escena. Esto puede asemejarse a una persona mirando el océano. Primero desde la orilla y luego desde dentro del agua, desde debajo de la superficie del agua. Desde la orilla, el mar aparece como un vasto campo de olas. Cada una separada y única. Cada una con su transcurso, con su discurso, con su oportunidad, con su nacimiento, su crecimiento y su declinar. No obstante, desde debajo de la superficie no se ven las olas. Las olas están amalgamadas en una unicidad, una unidad sin diversidad. ¿Cuál es la visión correcta? Ambas son correctas. Las olas no son menos reales por la unicidad del océano, ni tampoco la unicidad menos real por las olas. La separación y la unidad son ambas parte de la realidad mayor, que es la que llamamos océano. Un guiño precioso entre Ravier Ahmiel y Bernardo Castro. Él dice, imagina al cosmos entero como una gran corriente de agua. Un río. Un río. Ese río es todo lo que hay, y el agua es su sustancia, y el agua fluye y fluye todo el tiempo. A veces, cierta cantidad de agua se arremolina, y se hace un remolino como ese que algunos de ustedes pueden que hayan visto en alguno de mis muros de Facebook o de Instagram hoy. Dice Castro que el remolino es una localización del agua dentro de la corriente. Es agua que, de repente, adquiere identidad particular, una individualidad dentro del todo. La sustancia que la forma es la misma sustancia. Es agua. Hay una diferencia únicamente en el movimiento. Y el modo en que yo puedo ver, puedo intelectualizar la idea del río, la idea de todo ese flujo de agua, no se parece mucho a cómo la voy a concebir, cómo la voy a ver, si entiendo que yo soy un remolino. Yo soy divinidad localizada, viviendo una experiencia en primera persona, frente a un universo que es todo él divinidad, es todo él conciencia, igual que yo. Que también se vive en primera persona. Voy a regalarles algún otro de los ejemplos más o menos extremos que utilizó Castro para explicar lo mismo que Rabí Erasmiel nos cuenta, Bernardo Castro, en alguna otra de sus conferencias, en alguno de sus libros, nos cuenta acerca de un síndrome. Un síndrome que en psiquiatría antes era conocido con el nombre de síndrome de personalidad múltiple, o desorden de personalidad múltiple. Y hoy día se llama EID, Dissociative Individuality Disorder. Dice, imagínate que cada remolino en el río es como una disociación de determinada cantidad de agua respecto del flujo completo de las aguas. Entonces hay una pequeña cantidad de agua que se queda ahí en el medio, arremolinándose, como en el video que hice yo hoy, se queda arremolinándose y pasa a vivir una experiencia en primera persona que incluye a toda esa corriente de la que él en realidad forma parte. Y entonces nos dice, siguiendo el ejemplo del síndrome de, antes llamado de personalidad múltiple, un caso que estudiaron psiquiatras en algún punto de Europa no hace mucho tiempo, un caso bastante extremo, una señora que era un caso radical de la personalidad múltiple, de la disociación de la individualidad en personalidades distintas. Ella tenía varias personalidades que se alternaban en el control de su conciencia. Y eso pasa en muchos casos de este síndrome. Pasa en casos de este síndrome que cada personalidad tiene un nombre propio y opiniones propias y conciencia propia y gustos propios y a veces pueden ser amigos o odiarse entre sí. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. El caso de esta señora iba al punto extremo de que algunas de las personalidades de esta señora eran videntes, veían como todos nosotros con sus ojos, sin ningún problema. Pero había algunas personalidades de esta señora que eran ciegas. Eran ciegas. Ahora, es la misma persona, con los mismos ojos. Pero cuando la señora esta estaba gobernada por una de las personalidades de ella que se declaraban no videntes, el monitoreo de la actividad cerebral de esta señora no denunciaba ninguna actividad cerebral relacionada en modo alguno con la visión de los ojos. Y los ojos eran los mismos, repito. De modo tal que era la conciencia la que dictamina, o es la conciencia, digo, esto es un caso muy extremo, pero en los casos extremos es donde se puede ver más claramente. En este caso así de radical, podemos ver que los mismos órganos manejados por una conciencia distinta dan resultados distintos. Claro, esto lo podemos generalizar hasta puntos que conocemos y que sabemos. hay una gama, hay una discusión en porcentajes, digamos, pero no en números absolutos, en porcentajes, hasta qué punto, hasta qué extremo la mayor parte de las enfermedades, la mayor parte de las variaciones de los estados de salud son psicosomáticas, son influidas por nuestra conciencia profunda, en realidad, son dictaminadas por lo hondo de nuestra conciencia, por el plano mental, por el plano espiritual, y solamente se traducen, se reflejan en una realidad física. Cada vez se hace más fácil creer que si no todo, en casi todo pasa eso, sobre todo si empezamos a comprender que nuestro mundo entero, nuestro universo entero, en realidad es mental, que todo lo que llamamos realidad física, lo conocemos a través de una experiencia que es de conciencia. Yo experimento mi mano porque la puedo tocar con mi otra mano, la puedo ver, puedo sentir en mi mano el tacto de cosas diversas, puedo producir ruido con ella, y a través de todas experiencias sensoriales de las que soy consciente en primera persona, yo conozco mi mano, conozco así mi cuerpo, mi organismo, por experiencias sensibles hacia adentro, lo que siento como dolor, lo que siento como placer, etcétera, todo eso me lleva a conocerme a conocerme a mí mismo, pero ese mí mismo que estoy conociendo no queda de verdad afuera de mi conciencia, en realidad queda todo afuera de mi conciencia, no es que la conciencia, como dijimos la semana pasada, no es que la conciencia se aloje en el cerebro o en el cuerpo, que la conciencia se aloje en mí, sino que toda mi realidad, incluido mi cuerpo, de alguna manera se aloja en conciencia, eventualmente excede mi propia conciencia, porque yo estoy en un mar de conciencia, y solo entendiendo, aunque sea a modo de título esto, vamos a poder abordar las palabras muchísimo más fáciles de Ravier Ahmiel y llevarlas a su máxima profundidad. Ravier Ahmiel nos propuso imaginar que se trata como si fuera de una persona mirando al océano, primero desde la orilla y luego desde abajo de la superficie del océano. Desde la orilla el mar aparece como un vasto campo de olas, que son todas agua, cada una separada y única, cada una con personalidad propia incluso. Desde abajo de la superficie las olas desaparecen en una unicidad, una unidad sin diversidad. ¿Cuál es la visión correcta? Ambas son correctas. Las olas no son menos reales por la unicidad del océano, ni tampoco la unicidad menos real por causa de las olas. La separación y la unidad son ambas parte de la realidad mayor que es el océano. Sigue adelante Ravier Ahmiel y propone lo siguiente. Ahora mi querido Adarón Erschel piensa en términos de la creación. En la superficie observamos y nos maravillamos en la diversidad de seres. Salimos a la calle y incluso aquí dentro ¿quién no tiene alrededor suyo salvo un minimalista extremo una infinidad de objetos distintos? Nos imaginamos que cada que cada ente es independiente y separado del resto. Bajo la superficie sin embargo vemos que hay una unión de todas las cosas. No hay entes separados ni seres independientes. Toda la creación es una red interconectada por energía divina. Atención paréntesis no estoy seguro si les comenté en nuestro encuentro pasado otra otra revelación bella que Kastrup no la usa con fuerza de argumento así no tiene que defenderse de que lo acusen de editar imágenes para que se parezcan o algo así pero lo muestra y es hermosísimo. Dice que fijaos lo que dice Ravier Ahmir 140 años no hay entes separados ni seres independientes toda la creación es una red interconectada por energía divina. Dice Kastrup ya somos capaces de hacer una simulación por computadora de un zoom out del universo o sea algo que nos permita ver ante nosotros una imagen del universo a gran escala. Dice cuando miramos el universo a gran escala la imagen que obtenemos es prácticamente idéntica a la imagen de un sistema nervioso cualquiera. Es esto toda la creación es una red interconectada por energía divina de un sistema de un sistema de un sistema presidencial que tanta es una red invenida y los y los